¡Suscríbete al canal! No sé si es casuística, casualidad, misterio, psicofonía, no sé, pero el caso de vamos a hacer tal holo Porque una cual que tengo de campaña, tengo de ver 58, no encuentro grupo completo para hacer Bermuditemple Y es lo más rápido que tengo para grabar ahora mismo Esto se va a hacer fácilmente, así que no hay ningún problema en hacerlo Vamos poniendo esto Esto primero lo voy a poner Dios, que tengo todo reventado de cosas Bueno, este como lo tengo que usar muchas veces me lo pongo en el 7 La verdad es que el asesino lo he probado antes de empezar a jugar Y la verdad es que va muy bien No sé Si es cosa mía Que te va mal O es que ahora, o es que, o es cosa mía que ahora va muy bien Pero es que mato rápido Mato muy bien, me estaba haciendo una cual Donde están las mierdas así que esto Y uno, 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 uno que es muy fuerte Y la verdad es que, mato muy rápido Esto, pues bueno, la C Vale, tengo un puesto en C-C, ok Toma patilla de goma También si ataco Puedo también intentar hacer webbing Aunque muchos diréis ¿Qué te da un ping muy malo para hacer webbing? Bueno, a mí me da bien Vamos a intentar hacerlo esto lo más rápido posible Aunque tengo una cual que me dice que use varias cosas Vamos a intentar hacerlo esto rápido Hay cosas normativas como para ahí Que bueno, hace mucho que no me dejo al asesino No tengo Ah Hoy ya tengo Ah, que ya tengo uno Ah, porque Ya entré Y me entré y no me hice la cual Porque es raro Que tenga uno Ya digo, podría coger e irme directamente al seme No, podría No sé Yo creo que lo mejor es ir y aseme La distancia y alta Porque aquí hay que pillar experiencia A base de mata bicho Una cosa como son No me dan mucha Pero me dan experiencia La cosa es asemela Y alta Que me he podido comprarse un tren A ver que tal Porque como tengo mucha evasión Mato bien Mato bien Y como tengo mucha pasión Eso me ayuda Me ayuda con los bichos Vamos, no hay ningún problema Vamos por aquí Vamos a ir corriendo un poquito Podría ir invisibles Oh, invisibles Podría ir invisibles Pero Espera Yo creo que invisibles me detectan Y yo tengo aquí cosas para usar Oh, sí Así Muy bien Vamos bien Vamos Así muy limpiando Ya llevo 31 Hombre Si me consigo hacer los 100 Experiencia esta Esta que me llevo Uy, claro Que queda Que queda atacándome Esto, pues bueno A veces suelen soltar algo interesante La mayoría No Vamos La mayoría de las bases No suelen ser tan interesante Pero Si hay suerte Pillamos algo Pues mira Viene bien Fin Fin Focual Voy a intentar Ponerme algo Que me dé Como esto Que me ayude A hacer algo Ya que llevo 31 Vamos a hacer otro Pedido 30 Veo que me va bien Y apiñado 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 un poco Más de muerte Para cual Quiero que viene mal La verdad Además tengo que ir para curarme Sin que Ahora sí Está sin cambiando Vale Que me quedo solo Que me quedo solo Tengo ya 44 Me falta Prácticamente Casi la mitad Pues mira Si es interesante Hacemos esto Me dan Cuanta experiencia Me da Me da 8 kilos De experiencia Que me viene muy bien Ahí dale caña Ahí dale caña Ahí Vamos Aquí hay muchos Lo admito Mismo me pueden contar Con un pequeño problema Pero bueno Tengo ahí Tengo ahí para curarme Vale Vale Amito Me he pasado Va a tomar rápido Tengo así pegando Así pegando Hostia Ahí 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 Y de camino me hago también la cueva de campaña ¿Veis? Y de camino me hago la cueva de campaña Que hay que hacerla, que ahora está Ahora afuera como puedo curarme no hay problema Y llevo ya 67 de 100 Perfecto, llevamos 10 minutos de vídeo No está mal Esto me lo cojo, aunque no estoy haciendo la cueva Cosa que podría ser también Pero bueno Son 6, así que me ha encontrado 6 de TV negro Aquí hay más bichitos Supuestamente no tienen una kill para curarse Para su vida O para curarse Pero con una puta miedo La cosa como son Ataca 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 Toma ya Llevo ya Ya me he hecho la cueva de campaña Ya me he hecho parte de la cueva de campaña Y llevo ya 77 Vale, no está mal Esto me voy a tirar Como normal Porque no creo que me suelten llave Y Jámonos 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 Y matar uno cuanto más Porque después de matar Al primer mínimo que la encuentra Va a ser Salipitando Podría irme aquí abajo Que hay un montón Y me hago ya lo último Los gusanos que quita mucha vida Ahora tengo que matar con vista Para no pasarme Así para no formar un grupo más grande De lo que más le falta Esta, esta Esta que es la peligrosa La puta Dione Ahora Repára Que os llevo 85 Me faltan 15 Me faltan 15 Bueno, para que hay un chilo No puedo conseguir esos 15 Con cuidado nuevamente De no pasarme Es decir De no hacer un grupo Un tren Más grande De lo que me da Me hace falta Pero vamos que Mira Esta es PIN PAN BOOM Más Voy a mirar A ver 87 Vamos a hacer En primer grupo Son 10 Ya está Con esto ya me basta Ahora mismo Ahí He echado ceguera He echado ceguera Y eso pues Ayuda mucho Que este Blink A tus enemigos Mira, ataca Hermoso mío Me quedan 5 5, 5, 5 Esto no creo que me suelte Nada interesante Me quedan 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y hay un boss 1, 2, 3, 4 Me falta uno Que pasa que me mata Ahora ahí adelante Así que Vamos a regañar esto Me falta uno Y ahora Eso ahora lo hacemos Donde vamos a ir Donde vamos a matar El primer miniboss Que no encontramos Al Quinky Quinky creo que se llamaba No me acuerdo muy bien Pero bueno El pulpito El pulpito El pulpito que hay El pulpito puede ser algo Porque de encantador Tienen una mierda Un puto pulpo Quinky Llevo 15 minutos grabado Está bien No va a dar tiempo De llegar al final Y matarlo Aunque saca de media orilla Un poquito más Pero bueno Me quito esto Esa es el vídeo Menos más Y aquí ya tengo A99 Era al señor Este Por cierto Tengo esta Creo que era aquí Hago eso Te hago esto Te hago esto Te hago esto Me he hecho esto Tú Tú Esa de mierda Me he hecho esto Te he hecho esto Me he hecho esto Vamos Mira Toma 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 Te hago Te hago La rebanada Vale Ya fui el parrago Guapo Vamos 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 Y esto Lo hago corriendo Estoy ya así corriendo Porque no voy a No voy a pararme a matar Bichos Me cogeré la cual Y le matara a la vipa Antes de mi tiempo Vamos 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 Yo ya corré Como si lo hubiera mañana Activándome de vez en cuando Magia para evadir Ataca Para no me pare Y nada de eso Pueden incluso Ponerme invisible No, no, no Esto es para emitir Para que no me ataquen No se puede Me ha dado El cabrón Vigilando siempre El MP Que no se me agote Paso que quemo Paso que soy un palito Tío ardiendo Ay, por aquí no Me he esquivorcio Me he equivocado Me he equivocado Ay, que tonto soy Que tonto soy No me he equivocado De camino Vamos Kila No te equivoques Si ha hecho esto Mil veces, hijo mío Me ha hecho camino De este Más de mil veces Oye Que polla Pasa aquí ¿Dónde es, colega? Por ahí Me ha asustado ¿Qué digo? En serio Jamás 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 Me he perdido aquí Jamás Al un gracioso Me dirá ¿Te acuerdas En aquel video En aquel parte Que te perdiste? Yo aquí Jamás me he perdido Pero hoy Pero hoy Me estoy perdiendo No voy ni a matar Esa No porque No me hace falta Matarla Para la cual No me hace falta Matarla La cual Es verdad No Hay que matar A la queen Avispa A la queen Mosca Esa Fea Me voy a traer Aquí en medio Vamos a ver Un gilipollas Esto Un gilipollas Eta Muere Perfecto Sipao Uro que me ha hecho Vale Porque igual Como sonará Cuando haga una queen ¿No? O que puede ha sido eso O que es así O que es así Que cuando se hace una queen Suena un sonidito Muy bonito Va, uno para arriba Mira aquí Ya me ha visto uno Me cago en la hostia Este guapo Con mucho cuidado A ver El hijo de puta El hijo de puta Cuando me hagan por culo Lo más crítico Lo más crítico Algo así Ataca, ataca, ataca Ataca Ahí Dale, dale Uy, cabrón Que me ha pillado Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Tú dale caña Si esto va a ser Ah, es que me he ido Para el hincaré Va por culo Y me ha dado Un Fereastus Con un Acuracy Y intenta cuesta Hablamos con ella Con el arbolito Y le entregamos La cuesta que hemos hecho Hablamos con un arbolito Esta cuando la hemos hecho Así que no la entregamos Hablamos con este Le entregamos la cuesta Y le decimos Me quiero ir aquí Ya Y nos vamos De Tano Hollow Y vemos La distancia La verdad es que la distancia Es fácil Depende mucho De la Del tipo de personaje Que tengamos De la clase Del manejo De la equipación Hombre La equipación En este nivel Suele ser siempre la misma Pero vamos Que es fácil Ya sea Ahora vamos A entregar la quest Y a subir Al 59 Ya al 60 Sube fácilmente Con la quest Que te van a entregar Así que sin problema Vamos a entregar la quest Vamos a entregar La quest Ya he conseguido Mucha mierda Esto me da Akurazi Critico Extra Que tengo que dar Un poquito más Que el guardia Tribuno Ruby Running Me da más Akurazi Porque tengo Mejor Tontería Es tontería Quitármelo Se caerá Se caerá Se caerá Se caerá Se ha matado Se ha matado Vamos Como se se ha matado Es que me parto el pecho Risa En su puta cara Cogemos esto Y subimos al nivel Vale Nivel 59 Nos ha dado Killing Spree Que se hace Con el assassination Uy pues está bien Encima es tune Encima es que tuneamos Pues mira Dame el Eustremuete Que es una porquería Y ya tengo opción A ser la de 54 La verdad Mira Haciendo ahora La de 54 Y haciendo Esta quest Se sube 60 cada Otro Mira Cuántas quest Me quedan Por hacer Si yo vine aquí A ser Cuedas azules Mira todas Las que tengo Por hacer De cosas azules Mira todas Subo a 60 En nada Y aquí también Tengo por hacer Que la he cogido Al 53 Y no la hice Lo que me lié A ser muy de temple Es un error Que tenemos siempre En dedicarnos A lo que hay Tancia 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 Me parece muy bien Que al 54 O al 53 Vamos allá Vamos a ir Bungie Pero al 58 Si queremos hacer Que por cambiar Que por cambiar Un poquito Nos quedamos La cual En medio Vamos a ganar Experiencias Rápidamente Vamos a cambiar Un poquito De hábito Y lo bueno Que vamos a tener Experiencias Para No Vamos Es así Entre que Se recarga Que se recarga Lo que sería La entrada A la instancia Podemos hacer Esta quest Y nos va a dar Un respiro Un descanso De hacer Mucho más Y encima Vamos a leer Que se vea Rápidamente Bueno En fin Eso es todo Que me han mandado A callar Esto Voy a trabajar Por hoy Otro amigo Que le han puesto También Su animación Tengo que cambiar Un poquito Tengo que cambiar Un poquito Tengo que cambiar Pálido Yo creo que Te han dado El ticket De cirugía Ah Porque se le habrán dado A Zuzaka Zuzaka Si tiene el ticket De cirugía Creo yo Pero en fin Soy Kile Me despido Nos vemos en el siguiente video Recordad Like y favoritos Comentarios Y os voy a enseñar La entrenada lectima Para quien haya visto El video entero Tengo el Scoundrel Bomb Tengo el Das and Slash Tengo Shaxing Strike Shadow Walk O Akurazi Y el Update Detail Venom Son una lectima Que vosotros mismos Me recomendatéis Si alguien por aquí Me sugiere algo mejor Para la PVE Ahora mismo O make that De PVE Que me lo diga Soy Kile Me despido Adiós Tengo una lectura ¡Gracias!